La India celebró este miércoles la festividad hindú de Dusera, que marca la victoria del bien sobre el mal, y lo hizo alejada de las restricciones que dificultaron los dos últimos años los festejos de esta fecha, en la que los devotos que manifijen del demonio Ravana y hacen explotar petardos. El festival tiene lugar el décimo día del séptimo mes del calendario hindú entre septiembre y octubre, y representa un nuevo comienzo tras la victoria del dios Rama sobre el malvado Ravana, quien había secuestrado a su esposa. También destaca la victoria de la diosa Durga sobre el demonio Maisasur según la mitología hindú, aunque no se celebra igual en todo el país. En el norte son frecuentes las obras de teatro que transmiten durante los días previos a la festividad la historia de Rama, y una vez alcanzado el décimo día, el personaje que interpela al dios dispara una flecha ardiente a las efigies de Ramana, quemándolas y acabando simbólicamente con el mal. El consumo de pan u hojas de betel es otra de las tradiciones más comunes durante esta fecha en varias regiones de la India. Celebrado por todas las personas independientemente de las diferencias culturales, la casta, el credo o la posición económica, esta festividad pretende olvidar cualquier disparidad y celebrar un nuevo comienzo lleno de prosperidad.